Estoy en un puto barrio lleno de delincuencia juvenil, pandillas, armas y de todo, hasta prostitutas. Los delincuentes son horribles, parecen ángeles de infierno combinados con pedo de perro, con pedo de homo sapiens, o sea, humano. Uno me intentó atracar con un machete jajaja, yo como soy cálido si doble metí un tiro en la verga y lo dejé castrado. Jajaja pobre hombre. Una amiga me mostró fotos de la mamá del muchacho y estaba destrozada jajaja, parecía una abuela bananera. Jajaja mira, te voy a mostrar marcas famosas de ropa, Hollister, American Ifill, Abercrombie, Aeropostal, Quest, Lacoste, Torchelabana y muchos más jajaja y estos calidoxitops solo farandulax muad muad usan una ropa más fea es su nombre, clownaman jajaja que puto asco. Algunas palabras que usan estos pendejos. Holas, yo igual, solo farandulax, calidoxitops, muad muad, perreololax, mix amigos. Jajajaja me da mucha risa de verdad jajajaja no me aguanto más. También he estado pensando en irme a contratar a alguien que los mate y los viole. Esos malditos guisos de la gran puta mierda, son todos iguales, jaja y no decir más, sobre los cholos guisos, jaja, eso si es desagradable verlo, con esos pelos peinados con una puta aplanadora, yo creo que se acaban todo el tarro de gel echándose en ese pelo que debe estar más dañado que el chimbo de mandingo. ¿Qué mierda está pasando con nosotros? Alguien que le dicen yo no sé qué lora, yo no sé qué huí, yo no sé qué voltaje, yo no sé qué pinte, no debe ser normal. Hay otra clase de guisos que se peinan aplastado por delante y atrás del cabello, se lo paran con gel o yo no sé con qué se paran ese hijo de puta pelo, pero queda más chuzudo que un cuchillo. Estos maricones se ponen a tomar fotos al espejo haciendo voces como de modelos, con caras de sapos malparidos pendejos, que gonorrea a estos malditos cretinos, que se toman fotos en el espejo con cuchillos de sus cocinas, o pistolitas sacadas del cuarto del abuelo o del hermano, que si los pican los castigan. ¿Qué pensarán estas mamás de estos muchachos, pobrecitas? De hecho ayer entreviste a una mamá de esos guisos, y aproveché y me la piché. Estos pobres cretinos y pendejos guisos, o garras, lo que sea es la misma mierda, salen a la calle con 30 o 40 persosonas iguales, con jeans blancos fosforescentes y camisas verdes o sapotes o azules fosforescentes. Parecen una maratón de colores, con jeans recortados de color morado y camisas amarillas. Con unos pantalones tan entubados que para quitar celos yo no sé cómo hacen esos malparidos. Andan robando en toda parte esos hijueputas, y les voy a contar algo que me pasó a mí, es en serio lo que les contaré. Bueno, yo estaba caminando con un amigo lo más de bien en la calle, yo estaba vestido con una bermuda holisteria o un camibufo Abercrombie, hasta que de una esquina salió algo que brillaba, era un resplandor, no sabía si era un rayo o una linterna, pero me asome mejor, y claro, era uno de esos hijueputas guisos con un pantalón sapote fosforescente y una camisa blanca. El pendejo ese se me acercó y me dijo lo siguiente con estas palabras. Alame socio, no tenés un besito ahí suave que me tires pa' comer, y yo le dije que no. El maldito sacó una navajita y me dijo que le entregara el celular, y mi amigo le pegó una patada y lo encendimos a puño y pata en la calle. Luego llegó otra gente que no sabíamos quiénes eran pero no eran guisos sin duda, y también le pegaron a ese sapo marica, aprovechamos y le robamos la billetera por hijueputa, y adivinen que tenía, tenía una bolsita chiquita de cocaína, una bolsa de 3 gramos de marihuana, critio yo no sé cómo lo clasifican, pero el punto es que a es marica le dejamos la cara vuelta una mierda. Bueno gracias a todos por oír mi crítica, y espero que hagamos protesta aquí en Cali contra ese poco de lisos, garras, pandillitas, etc., adiós.